Hola, bienvenidos al canal de Soya Natural. Soy Elena Lucas y hoy vamos a hacer un salmorejo. Ecorecetas con Elena Lucas Los ingredientes de esta receta van a ser aceito de oliva virgen extra, vinagre masámico, sal, tofu de sésamo, ajo, tomate, pepino, aguacate y nuestro pan de lino. Comenzamos esta receta partiendo los tomates. No es necesario partirlos en trozos demasiado grandes ni demasiado pequeños porque se va a encargar el batidor de triturarnos todo. Introducimos nuestro tomate troceado en el vaso mezclador, añadimos dos dientes de ajo, le vamos a añadir nuestro pan de lino, vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal de hierbas y especies que nos va estupendamente para este salmorejo y vamos a acabar con nuestro vinagre balsámico. Lo interesante de nuestro vinagre es que está elaborado con manzanas totalmente ecológicas, está elaborado de la manera más tradicional y tiene fermentos naturales. Una vez que hemos introducido todos los ingredientes en nuestro vaso mezclador, vamos a proceder a triturarlos. Lo que vamos a hacer ahora es colarlo para que se nos quede una salsa muy fina. Colamos nuestros salmorejos. Ahora lo que voy a realizar es la guarnición de nuestros salmorejos. Vamos a ponerle un poco de pepino, vamos a hacer esquelarlo, le vamos a poner también aguacate. Le vamos a quitar el hueso del aguacate. Partiremos el tofu de sésamo en cuadraditos pequeños, ya sabéis que el tofu procede de la soja. Además este tofu al ser de sésamo va a tener mucho más sabor, que nos va a vender estupendamente para el salmorejo. Estupendo, con estos tendríamos suficientes. Voy a emplatar el salmorejo. Vamos a poner unos daditos de pepino, unos daditos de aguacate, unos daditos de tofu de sésamo, cebollino, un chorrito de aceite de semestre y le añadimos el salmorejo. Y este sería el resultado de nuestro plato. Entra ahora en el canal de Soria Natural y descubre cómo llevar una vida más sana y saludable. Descubre maravillosas recetas realizadas por la estrella Michelin, Elena Lucas. Suscríbete ahora al canal de Soria Natural.